¿Qué pasa con el torneo de penales clandestinos con 500 personas? Tras detectar un torneo de penales clandestinos con 500 personas, hubo un operativo policial, fueron detenidas 24 personas, hubo un allanamiento, se cautó drogas y también armas en el lugar, trabajando Mariano Introcaso. Se conoció la noticia de que fue allanado el Club Deportivo Español por un torneo de fútbol relámpago que se realizó el día domingo en sus instalaciones, en su cancha auxiliar. Pero tenemos la palabra del presidente de la institución, Diego Martín Elías, que muy gentilmente nos ha atendido aquí, en el césped del estadio España, aquí Deportivo Español. Bueno, presidente, consultarle, ¿cuál es la situación del club en este momento? ¿Ha sido allanado? ¿Lo han clausurado? Sí, sí, el club fue clausurado en el día de ayer. Bueno, una investigación previa con un allanamiento a eso de la una y media de la tarde sobre algo muy puntual que eran las apuestas clandestinas a realizarse en un torneo que, bueno, se desarrollaba de manera normal bajo un alquiler del predio, ¿no? Como ya se había desarrollado dos veces anteriores y, bueno, como se desarrolla todos los fines de semana en diferentes sedes. Esta vez le tocó acá en Español. ¿Con estos argumentos cree que el Club Deportivo Español va a quedar eximido de todo tipo de responsabilidades? Sí, el club ya, dicho por la policía y por la fiscalía, ya quedó eximido. Por eso no tiene detenidos ni nada. Es decir, está clausurado porque el hecho ocurrió acá adentro. Gracias. Gracias. Gracias.